Aquí iniciamos, son las 8 de la mañana con 13 minutos. Voy a ir al instante sus denuncias, al teléfono. 096-935-5555, amigos televidentes, 096-935-5555. Esa es nuestra línea de WhatsApp habilitada para ustedes. Envíennos fotos, videos, sus denuncias. Estaremos muy atentos, receptando toda la información que nos envíen. Este fin de semana, en algunos sectores que pude circular por la urbe portada, aglomeración de gente marientulosa. Sí, así es. Hay que tener mucho cuidado. Esperemos que en las próximas semanas no veamos las consecuencias y el incremento en las cifras. De hecho, tenemos imágenes. Las advertencias están hechas. En el centro, en la bahía. En la bahía. Mire con la corrección ya de los informales en las aceras. Pero parece que continúa. No, no, parece que continúa. Malécón y Colón. Malécón y Colón. Ya. Ahí está. Esas imágenes, ¿verdad? El sector de la bahía. Hay que ver, pues, si los comerciantes informales hacen o no hacen caso. Esto es, en el sur de Guayaquil, inmediaciones de Molde del Sur, en la urbe porteña, aglomeración de personas. Se vitalizaron, de hecho, este fin de semana varios videos en los centros comerciales. Sí. Es un punto en el que la gente aprovecha, va a visita. Yo tenía un amiguito que entró a las 9 y salió a las 10 de la mañana. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No sé, para evitar la aglomeración. Ah, ok. Fue tempranito. Está cerquita, por aquí. Dijo él, entra. Es que la curiosidad mata al gato. Entonces, andan desesperados algunos. Y entonces, dijo que había entrado a las 9 para salir a las 10. Entonces, ya no había aglomeración cuando salió. Está perfecto. Bueno. Paciencia. Lo cierto es que hay que evitar estas aglomeraciones, sin duda alguna, y tomar todas las medidas del caso. Y es lo que están pidiendo las autoridades, esa colaboración ciudadana, porque está en cada uno de nosotros, evitar estas aglomeraciones. También hay que ver cómo está lo de la calle 6 de marzo, porque eso es también otra de las calles muy concurridas. Se habían tomado las precauciones. Se había establecido por parte de las autoridades del municipio la situación, la situación, cómo debían vender los monigotes. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre también. Bueno, 8 de la mañana con 5 minutos. Hay operativos de seguridad. Me parece. Se incrementan, amigos televidentes, obviamente, por las festividades de diciembre. Luxiola Salazar se encuentra en Mapasingue Oeste. Ya nos informa un poquito más la situación que se vive en este sector. Luxiola, excelente mañana. Cuéntenos, por favor, usted siempre está en el lugar exacto con la información. Como usted lo mencionaba, María Antonieta, excelente mañana. Es un lindo día. Amaneció perfecto el clima. Muy buenos días para usted, para Javier y para todos nuestros televidentes. Y amaneció también con seguridad. Si nos muestra inmediato, José, un operativo que se está desarrollando en varios puntos de Mapasingue Oeste. Y es que la policía refuerza los controles a propósito de las festividades de diciembre. Estamos ya a pocos días de Navidad. Se viene fin de año y las personas salen a hacer sus compras, salen a hacer diferentes actividades. Aprovechando que también se cobra el famoso décimo. Se cobra un sueldo extra y obviamente pues con ese dinerito se obtienen regalos y todo. Pero quienes también están ansiosos del cobro del décimo son los amigos de los ajenos. Para robarlo, para arranchárselo a las personas de bien que trabajan y que con el sudor de su frente se lo han ganado. Entonces, para eso vamos a conversar con el subcomandante Bayron Aro. Él es jefe de la zona sur del distrito metropolitano. Quien nos va a ayudar con recomendaciones para usted, amigo televidente, para evitar que usted sea víctima de los antisociales. Buenos días, comandante. Muy buenos días. Un saludo cordial de la Policía Nacional del Ecuador. Efectivamente, nosotros estamos desplegados multisectorialmente en todo el distrito metropolitano de Guayaquil. Generando megaoperativos a fin de generar un mejoramiento de la percepción de seguridad ciudadana. Obviamente, como llamado de la ciudadanía en torno a los servicios que presta la Policía Nacional del Ecuador. Claro, por ejemplo, para evitar ser víctima de los antisociales con el cobro del décimo, si es que se lo paga en una entidad bancaria, ¿cuáles son esas medidas de protección? Un ciudadano debe tener, estar alerta para evitar los famosos sacapintas en los bancos, por ejemplo. Bueno, como primer punto, hay que minimizar el delito de oportunidad y eso obviamente se articula a través de una conciencia social en torno a... ¿Qué es el delito de oportunidad para que la ciudadanía lo tenga en plan? Bueno, el delito de oportunidad consiste en que las personas a través de un exceso de confianza retiran una cantidad fuerte del banco y no realizan la previsión del caso, no alertan a la Policía Nacional para un traslado de valores y obviamente eso hace que sean vulnerables al cometimiento de un hecho delictivo en torno a... ¿Qué se tiene que hacer para ir a un banco? Sí, bueno, cuando haya traslado de fuertes sumas de dinero, pues el usuario puede llamar a la Policía Nacional del Ecuador a través del EQ911 o a su unidad de policía comunitaria más cercana para poder requerir el servicio de traslado de valores para que pueda llegar desde un punto hacia otro seguro. Si el valor es menor, igual el ciudadano tiene que estar alerta siempre. Por eso hablamos de que también la ciudadanía debe tener una conciencia situacional y también debe trabajar en torno a su propio sistema de seguridad autopersonal. Por ejemplo, cuando se suba al carro, darse cuenta si no hay algún otro vehículo que tenga rato siguiéndolo de las demás características. Sí, por eso es importante que se trabaje con legalidad en torno a la sistema de transportación. Es importante revisar el sistema de transportación en torno, así es su entorno. Y pues eso genera también normas y medidas de seguridad que minimizan el delito de oportunidad de que pueda tener una persona. Ahora, hablando sobre el operativo que estás desarrollando, no solo aquí, mejor dicho, en toda la ciudad, tengo entendido que la policía ha redoblado este tipo de acciones. Cuéntenos qué se hace específicamente. Los nuevos operativos tienen un punto de visibilización del trabajo policial. Y obviamente el eje preventivo, que es la parte uniformada, está trabajando en torno a la revisión de automotores que estén en su legalidad, de que no hay aporte y tenencia ilegal de armas, tanto de fuego como blancas, igual de que dentro de las motocicletas se cumplan las ordenanzas y también las medidas de seguridad adicional de que... Bueno, rapidito, con el disculpe, me quiero consultar aquí al amigo, ¿qué le parece los controles que está haciendo la policía? Es magnífico, para que cada cual estemos en orden. ¿Usted no se moleste, que tal vez va con el tiempo? No, para nada. Porque es para el bien. Es que siempre tenemos que salir un poquito adelantados para llegar a tiempo del trabajo. Bueno, en una circunstancia esta no es para nada. ¿Usted ha sido víctima de la delincuencia a esta hora, cuando va a su trabajo? Es bien fregado la delincuencia, pero uno tiene que arriesgarse y estar siempre en regla. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, ya para culminar, Javier y María Antonieta, la última recomendación que usted le puede ofrecer a la ciudadanía ahora para el mes de edición. Bueno, nuevamente, pedirles que confíen en su Policía Nacional del Ecuador. Estamos trabajando incansablemente para mejorar la percepción de seguridad y reiterar el servicio de portafolios comunitarios que brinda la Policía Nacional, como es el traslado de valores, local seguro, lo que es el encargo a domicilios, entre otros. Y también el aporte de la ciudadanía en torno a sus medidas personales de seguridad también es importante. ¿Cómo están las cifras últimamente? Bueno, en cuanto al nivel de violencia, estamos generando un trabajo de contención, evitando de que hay un incremento de homicidios y asesinatos. Estamos trabajando duramente. ¿La delincuencia común, robo y asalto? Los indicadores estadísticos nos dicen que en relación al 2019 tenemos una importante reducción en torno a todos los delitos del cuadro de mando integral y que eso también nos anima a continuar trabajando con proyección hacia el 2021. Muchísimas gracias, Mario Antonieta. Javier, entonces el informe que estamos generando desde Mapasigua, este es uno de los operativos que está ejecutando la Policía Nacional en varios puntos de la ciudad de manera simultánea y de manera permanente durante todo el día. Su comandante hablaba de la visibilidad, es una estrategia de visibilidad, es decir, que la ciudadanía vea a la policía que está trabajando, que también los antisociales vean la presencia de los uniformados y desistan de cometer o de delinquir. Compañeros. Muchísimas gracias, Luxiola, por acompañarnos. Óigame. Un abrazo. Ya que está por ahí, ¿no? Sí sería bueno, luego del operativo, que le pregunte los resultados o que nos dé a conocer más bien qué es lo que se ha encontrado a propósito de estos operativos. Voy yo, ahí para que nos tenga esa novedad. Y en la próxima emisión más detalles. Listo, Luxiola. Listo. Un abrazo, Luxiola. Gracias, gracias por ese informe y a propósito. La policía desarticuló una banda delictiva que, para variar... Justo hablábamos de los sacapintas. ...dedicado al robo de personas con esta modalidad de sacapintas en Guayaquil. Esto ha resultado de otro operativo. Operativo, en este operativo, valga la redundancia, cuatro personas fueron detenidas. Además, les comento, amigos televidentes, que los uniformados incautaron un vehículo. Y armas de fuego. Para variar. Como en la mayoría de los operativos. Claro, se están prohibidos de usar armas de fuego en el país. Pero estos manes tienen. Están armados. Son los pillos, los, ¿cómo se dice? Ellos están listos para la guerra, Javier. Tienen una palabrita. Bueno, son este... Ay, ¿cómo es la palabra? El subdirector. A ver, sin ellos. Yo no sé por qué no me deja hacer. Vámonos a la pausa, entonces. ¡Vacveto! ¡Vacveto! ¡Vacveto!